Quién es el super clásico y Santiago Ruso nos va a contar quién es el preferido, River o Boca. Claro, a esta hora y siempre sin tener la certeza. Hola, Santi. ¿Qué tal, Romy? Equipo, muy buenas noches para todos. Es un partido aparte, es un clásico donde cómo llega cada equipo queda de lado a la hora de que el árbitro Mauro Vigliano pite el comienzo del encuentro. River llega como puntero, como el único invicto en el certamen. Sin embargo, Boca, de la mano del Vasco Roberrena, ha crecido en los últimos partidos y quiere plantarle batalla. Recordemos que la última vez que se enfrentaron en la bombonera ganó River, la última vez que se midieron en el Monumental ganó Boca. Por lo tanto, está bastante repartida la cosa. Equipos ya confirmados, River tendrá a los mismos que vienen de empatar 1-1 contra Lanús, Barovero, Mercado, Maidana, Funes Mori, Vangioni, Sánchez, Poncio, Rojas, Pisculichi, Teófilo Gutiérrez y el uruguayo Rodrigo Mora, por su parte, Boca tendrá a los mismos 11 que vienen de vencer 1-0 como local a Quilmes, es decir, Orión, Marín, Echeverría, Magallán y Colasso, Meli, Herbes, Gago, El Pachi Carrizo, Cristian Chávez y Jonathan Caleri, los 11 elegidos por el Vasco Arroba-Rena. Hoy, jornada de viernes, jornada en la que los técnicos brindaron conferencia de prensa. Primero, escuchemos al técnico de Boca, al Vasco Rodolfo Martín Arroba-Rena. El resultado siempre es lo más importante, lamentablemente, pero es así y lo sabemos todos, lo saben ustedes, los jugadores y yo. A mí me interesa llegar a esa victoria de una manera. Hay momentos que se puede, hay momentos que el rival es superior, hay momentos que no es tu día, pero nosotros trabajaremos para eso, para tratar con nuestra idea de llegar a la victoria. A mí me gustaría ganarle a River y ir jugando bien. Eso es importante. Este partido, y según el servicio meteorológico, ya vamos a estar preguntando a Leo, todo parece indicar que se va a jugar bajo lluvia este encuentro. Y habló también al respecto el muñeco Marcelo Gallardo, el técnico del River Sensación del Campeonato. La verdad que fue una muy buena semana en cuanto al trabajo.